Respecto a la visita del presidente, viene 10.30 aquí a Casa Guayo. Desahogamos una reunión acá, se desahoga conmigo y gente desde el Gabinete Federal y a las 12 del día aproximadamente termina la reunión y se retira. No va a ningún otro municipio, no va a hacer una gira al día siguiente. Ese es lo que hasta ahorita nosotros tenemos por parte del equipo de giras de la Presidencia de la República.